Tu viento poderoso se va a mover y va a romper, va a romper ligaduras y va a transformar vida. Que las vidas serán tocadas, que tú nos llevas al conocimiento, Señor amado, y el conocimiento nos lleva al arrepentimiento y a la transformación, al conocimiento que hay un Dios vivo. ¿Qué sabes de tu todo yo me siento? Tú no te has dicho de mí. ¡Tú no tienes que sentirse solo! ¡Tú no tienes que sentirse solo! Dice la Biblia que el amor quiere el infinito de fuerzas, y si Dios te caló, y dice que el amor quiere el infinito de fuerzas, si nosotros hemos callado, ¿qué nos va a pedir? Jesús. A la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!